Y un gran gran saludo para todos ustedes chicos que están viendo este video Y bienvenidos a una nueva edición random de otro mapa de Blood En este caso venimos con un mapa con un nombre demasiado extraño Era 11AAA, 11AAA así se llama Que nombre tan pinche raro para un mapa, pero bueno Pues bueno, vamos a ver que nos espera en este mapa Eso nos espera un pinche cultista y no tengo munición Uy que mamadas, muere rápido, pendejo no le di Ay cabrón, no mames Bueno, me dejo una esta we2, muy bien, queda ahí, oh una Desactivate Perfecto, ahí está, eludimos esa trampa de la bomba troll LOL, un pendejo bugeado Ni siquiera voy a hacer munición contra ti, muere aquí Perfecto, y me dio munición, muy bien ¿Esto se abre? Ok, si se abre Bueno, decía que era un mapa Que, o sea, me era agradable el mapa, no estaba como recomendado, pero Como que resultaba ser un buen mapa ¿Se puede tocar esto? Ok, que extraño, no se puede tocar el botón Normalmente en Blue si se puede, pero aquí no Que extraño Aquí la de pinche araña Ah, me alcanzo a picar, la araña mamona Ok, oh joder, me estaba topando con esa lámpara ¿Qué hay en esta celda? Oh no, ocultistas, eso hay A ver, no tenía una dificultad muy alta, pero Por el momento no se ve tan facilito esto Ok, una silla Y toque por allá, supongo Pásale Uy, uy, uy Está lleno de ocultistas Ah, joder, se abrieron las rejas Pensé que no se podían salir Oh, no mames, se han abierto las rejas Y pinche araña, quítate Se voy a pisar A veces se la pisan Ok, luego sí la pisé Bueno, qué bueno que se puede hacer eso Es más realista O sea, las arañas se las puede pisar como quiera Así que eso me gusta ¿Y por qué no se quieren morir? Creo que hay que pisarlas muchas veces A ver ¿La puedo pisar? LOL Ok, murió una La pisé Te voy a pisar aquí también ¿Murió? Sí, murió Uy, joder, eso es una trampa LOL, sí era una trampa LOL, la trampa fail Quedó el fuego ahí Sin poder ¿Y aquí? ¿Qué pedo? ¿Dónde me metí? Ok, creo que conseguí medicina Hay unas buenas cosas acá Pero como piensa que oscuro Pueden haber usado otra textura Mierda, esto me va a aplastar Uy, joder Mierda No, no se abrieron las celdas Entonces, ¿cómo chingados se dieron algunos juntistas? No tengo idea A ver, vamos a hacer un pequeño save Ok, se ve bastante bueno el mapa, la verdad ¿Qué hay por acá? Oh Mierda, desperdicí un poco de munición No mames Ok, salieron algunas sorpresillas Ahí tenemos otro pendejo Ok, la verdad que se ve Se ve bonito el mapa No está tan fácil en muchos cultistas Muere tú Hay bastantes cultistas Oh, pero aquí hay Bastante HP también Tenemos 40 puntos de HP ahí Uy, una bomba Ok, creo que al creador le gustaba poner trampas troll con las bombas No tengo mucha Thompson Ay, joder Me quité un poco de HP Ahí está, muere cultista de mierda Ok, no se abre Carriolas LOL Ok, hay unas cuantas carriolas Espero que no tengan manos Bien Ok, no se pueden destruir No, no se pueden destruir Se rebotan para todos lados LOL Qué pedo con esto Está medio raro Un cadáver ahí No hay munición No, no hay munición Pero bueno, la verdad que me siento tan Ok, hospital Sí, hospital Qué raro, un hospital aquí medio subterráneo Ok, debe haber enemigos acá seguro Qué les digo No tengo pistola de bengal No, no tengo No hay nadie por acá No, no hay nadie Eh, muere No, se mató solo Se matan solo los pendejos No hay que ni siquiera gastar munición para ellos Pero bueno, se ve bastante agradable el mapa Así que Pues bueno, me está gustando ¿Qué hay por acá? Oh, un gordito Ay, qué lástima que no tengo explosivos para darte Así sería mucho más fácil Ay, me hiciste desperdiciar un corazón Gordo, asqueroso Yo no lo quería tomar Pero bueno, al principio creció un poquito difícil Pero ahorita como que se fue Alivinando la cosa ¿Será algo esto? Ok, no Qué hospital tan extraño, cabrón Ahí con un cadáver ahí colgado Y varios más también ahí arriba Ay, qué hospital tan raro Ok, se puede sumergir No Ay, me hiciste ya, ve Cómo llegar a imaginarse O sea, está ahí el signo de la calavera que te indica ¿Qué por acá? Oh, otro gordo Podrían darme algún explosivo o algo para matarlos Sería mejor Ya, muere Gordo, asqueroso Eh, un Uno de esos tanques ahí en la pared Tanques rojos Eh, no se abre Eso normalmente se abría Guardo brief Ah, que ahí esto seguro que suena Ok, no suena Eso me acuerdo que hacía un ruido en... Eso estaba en el campamento de Crystal Lake Muchos se deben de acordar de eso De la máscara ahí de Jason Un easter egg Ok, no Ya había una textura desalineada ¿Qué pedo con esto? No sé qué pedo con esa cosa rara Ay, ¿por qué esa textura ahí en el piso? No sé ¿Por qué no alineaba esa textura? Ah, joder Era un elevador Que elevador tan extraño con esa textura O sea, no manches Y por qué textura de puerta para esto No manches Ok, ya Sube elevador troll Que no quiere funcionar bien Vamos a grabar acá Que no me gusta esta zona Aquí en edición random Pero como me encanta traer mapas random de este juego La verdad es muy... Es muy bueno Aún así no hay tantos mapas random como en... Como de Duke Nukem O sea, en Arcade 3D Hay más mapas random para Duke que para este juego Pero aún así que buen juego este... Blood Y aún así... A alguno le puede parecer un juego muy difícil Pero según como pongan los enemigos Si no, es pasable la dificultad Ok, aquí no sé dónde chingados estoy No sé qué sea esto tampoco Ah, algo que me acordé decía En el poquichepedigo.tx LOL Bueno En la descripción de Arcade 3D ¿Cómo carajo? Nada No hay sorpresas Ok, ¿qué es esto? Parecía un elevador o algo así No, no hay sorpresas Eh... ¿Qué estaba diciendo? En Arcade 3D Ahí la descripción decía Que... Ah, joder Cómo es un escándalo esa mierda Mejor vámonos Ah, LOL Era esto Sí, justamente esto le decidió decir Las botas Había que agarrarlas para el final Me acuerdo, decía Si no, no se lo podía completar Así que no las vamos a malgastar Obviamente Ok, qué raro que ya no se vuelve a cerrar la puerta Qué curioso Aquí estamos en un hospital extraño Y vamos a colocar la llave Ok A ver dónde las depositas Ok, qué puerta tan lenta LOL Por más que... Hubiera sido raro Que quede cuando se baja Que quede una textura diferente Ahí yo creo que Debían haberle cambiado la textura a esa... A esa compuerta Porque... O sea, una compuerta que tenga textura de... Ay, ya no puedo volver a subir Qué mamadas Ok, no manches ¿Cómo me jodieron con esto? No puedo volver a subir Tocke a mí por acá Ok Ah, por fin Perfecto Vamos a hacer un C aquí Ok, qué mamadas con eso No podía volver a subir Ok, aquí el agua está media transparentosa LOL Ni siquiera se ve Creo que deberían corregir eso ¿Dónde chingados estoy? Ok Estaba en un hospital Y miren dónde chingados terminé Eh Ah, cierto que tengo el poder de invisibilidad El cual es súper útil aquí en este juego Así que vamos a aprovechar a matar A todos los pendejos que podamos Sí ¿Qué? Ok, qué pedo con eso Hasta da susto Aparece así de repente Un Kale de aquí holográfico Y está plano LOL LOL, por un momento pensé que había que matarlo Pero Eh, uy, joder ¿Qué van a empezar a salir todos de acá? No mames ¿Se puede traspasar? Ok, nada más algunos ¿Qué pedo con este Kale, cabrón? ¿Esto es un juego de terror o qué pedo? Bueno, en cierto punto A veces da terror En algunos mapas de este juego Pero Ok, eso asustó un poquito ¿Qué pedo? ¿Dónde? Ah, ahí están ¿Nomás uno? Ah, no hay más ¿Cómo que nomás uno? Ojalá, nomás a decir uno ¿Qué pedo? No le puedo dar al pendejo Ahí está, por puto Tú también te mato Ah, perdí un chingo de HP No mames Ya, muere Ay, quién me está atacando Tanta vida No mames ¿Por qué hay explosiones En todos lados? Ah, eras tú Pedazo de mamón Ahí está Muere por puto Lo, 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 la, la mierda ¿Qué es eso? Ah, es otro pendejo Ok, ¿cómo se ha llenado? Antes no había tantos Hay muchos pendejos Por acá jodiendo Ok, ¿dónde conseguí tanta munición de esta? No tengo idea ¿Hay más todavía? Ok, ¿dónde? ¿Qué es eso? ¿Por qué caen tripas acá? No mames Ok, este mapa sí que está raro No solo el nombre del mapa es raro Sino que el mapa es raro ¿Por qué dijo algo que hay? No, no ¿Algo mal va a pasar? Ok, ni una mierda Bueno, no le daba mucha dificultad en Arcade 3D Pero aún así creo que está un poquito más difícil Que el mapa anterior que jugué El de Frozen Village Este sí estaba muy fácil No, este tiene un poquitito de dificultad Aún así no está tan la gran cosa Tengo bastante armadura también Como pueden checar ahí Al lado del botiquín Ok, un botón ¿Qué es esto? No, no se puede tocar A ver, ya tengo una llave Bueno, de hecho ya tengo dos en total Me sigo preguntando ¿Qué pedo con este Keylet aquí que apareció? Fue tan raro Ok, pude abrir acá Y salimos al exterior Ya me estaba cansando de estar en lugares cerrados Así que salimos al exterior Ok, aquí debe haber enemigos que se ocultan bien Uy, joder, con eso ¿No se abre? No, está a dor ¿No? Esa mierda no se abre Ok, esto también está a dor ¿No? Pueden haberlo puesto para interactuar un poco más Pero no Ok, hay un pendejo ahí Que me está atacando Y hay otro Bueno, no se ve tan largo el mapa Bueno, eso creo Pero me pregunto Si está en lo correcto o no A lo mejor si es un mapa largo Pero ya veremos Si eso es cierto o no Ok, ahí sí creo que ya no puedo pasar ¿Se abre? No, no se abre Supongo que sí será un poquito más largo que el mapa anterior El mapa anterior sí se estuvo corto Uy, joder Joder, muere Está Muy bien Ok, sí puedo pasar por acá Pensé que nada más estaba decorado Pero no Ok Me gusta este árbol Creo que no lo había visto antes en Blood ¡Lol! No le pusieron masa Ah, no Sí, sí le pusieron Pero le pusieron muy poca Y se puede saltar arriba de él Eso es un error común también Le pusieron poca altura A veces pasa eso También pasa en Doom No solo en este juego Ok, me pregunto si No Ya me iba a parecer raro Que se pueda sumergir en este Río tan grande Iba a ser demasiado grande para explorar Pero bueno Aún así tampoco me hubiera sorprendido tanto ¡What?! ¡Oh, joder! ¡No mames! Perros del infierno de mierda No me están atacando los muy imbéciles Pero bueno, mejor Pero ¿De dónde carajo salieron? No tengo idea Ya, con eso se van a morir a la mierda Ya, uno cayó ¡Ja! No me dieron Ya, no se me hacen tan difíciles los perros Antes como que me costaba mucho Pero ahorita no Son... Vale madre En otras palabras Aquí se me hace que hay algo O que tal vez no Nada más hay una isla en ruina O lo que sea esa mierda Ok, nos vamos cuánto 12 minutos más o menos Tengo aquí el cronómetro No hago mucho tiempo Pero bueno Está bonito el mapa Pero tiene algunos fallos Se podría mejorarlo todavía Pero está bueno el mapa Me gusta este bosque por ejemplo Se ve bastante agradable el bosque este Así que el mapa está bastante agradable Tiene algunas cosas que se podían arreglar Y algunas cosas como que son incoherentes O sea, hace rato estaba en un hospital Y después salí del hospital Y me fue una especie de templo Como que está medio incoherente eso Pero bueno Tiene algunos pequeños detalles Que podrían mejorarse Aún así me está gustando el mapa No está mal Ok, no puedo subir acá No, no puedo Ajá, por aquí sí puedo entrar Luego el techo está plano Ah no, no, estaba plano Esto es un error clásico también Simplemente le dan otra textura En vez de la del cielo Y lo dejan plano A veces pasa eso Pero por suerte aquí no les pasó Ok, hay bastantes puntitos acá No manches Y hay un pendejo acá Ay, joder Pinche bomba Tiene mal ¿Qué es eso? Ah, una rata Pero no A estas sí hay que matarlas No son como las de New Doom Que no No es necesario Pero ¿Lol? ¿Es mi imaginación o había una rata? Ya ni sé si era mi imaginación O en serio hubiera una rata Ay, québrón Yo estoy loco Ok ¿Qué tenemos por acá? Ok Hay bastantes zonas que visitar todavía Entonces no Creo que sí va a durar un poquito más De lo que pensaba ¿Qué pedo con ese imbécil? Me hizo gastar mucha munición ¿Qué voy a ir? Eh, ¿qué haces tú? Ok, ¿qué pedo con eso? ¿Y esto? Un camión O eso parece un arma ahí Qué raro Oh, una llave Excelente Ya sé dónde colocar esta llave Pero primero voy a Investigar un poco más por acá Está bastante agradable el mapa No está mal Ya les digo Creo que podría hacer O sea, podría mejorarlo Arreglar los fallos de estructuras Y todas esas cosas Pero aún así no está mal Se ve bastante agradable Ok, un pendejo de arriba LOL ¿Ven lo que les digo? Ahí sí que les pasó Lo del techo plano En vez de bajar un poco ahí el cielo Lo dejaron plano Ahí sí que les pasó Hace rato no Me había confundido Pero ahí sí Ok, no hay nada de arriba No sé ni para qué quiero llegar Pensé que iba a haber algo Pero no Ah Unos barriles ¿Tengo bombas? Oh, 30 Demunición de una apana Excelente Ok Esto es una ciudad en ruinas Bueno, esto también decían Arcax Peredero En la ciudad en ruinas ¿Qué pedo? LOL Aquí también está plano Ahí está el La tierra ahí plana ¿Por qué te hace eso? Ay, qué pendejo Bueno Como quiera sirvió La mató a la arañita Sí, ahí también le quedó la textura plana Lo hubieran bajado un poco ahí Para que tenga espesor Eso es un error tan clásico Que yo ya no lo comento Me acuerdo que una vez lo hice Pero lo corregí O sea, me di cuenta y lo corregí En un mapa que había hecho Pero Ahorita ya no lo hago más El cerrado es muy clásico Pasa mucho No, se puede traspasar el tronco ¿Qué pedo con eso? Se olvidaron de darle un poco más de altura Sí, ¿Qué pedo con ese que? Y le me sigo preguntando No mames O sea, apareció ahí de la nada Bueno, al final no es tan grande Como pensé Aquí la ciudad que hay que recorrer Creo que ya recorrí todo Aún así Tiene fallo Pero el mapa no está tan mal Está bueno, de hecho Eh, sale un poco de lo clásico en Blue Que es las mansiones Los cementerios Y todas esas cosas Eso es lo clásico en este juego Pero ahorita se varía un poco más Ahí arriba creo que ya fui No sé ni para qué estoy tratando de llegar Creo que ya fui Ahí vamos a hacer un 6 Hace un chingo no un 6 Nunca se sabe Ya hicimos un gran avance Y por aquí no vine Eh, oh, otra carriola ¿Qué pedo con las carriolas? No What the fuck Se desapareció ¿Qué? No, qué pedo con eso Se desapareció Ay, qué risa O sea, a veces pasa eso Pero qué pedo que pase eso O sea, no manches Se desapareció la mamada esa Joder Qué mamadas, chicos Qué mamadas acaban de pasar O sea Bueno Primero que nada les digo Se cortó la grabación extrañamente ¿Y dónde me había quedado? Me había quedado acá, ¿verdad? Sí Cuando se cortó la grabación Extrañamente O sea, no sé por qué chingados Se cortó De pronto vi que no estaba grabando Se cortó cuando estaba acá Y sí Aquí se había desaparecido La carriola Pero, o sea, no mames Después Yo reanudé la grabación Y resultaba que no estaba grabando O sea, qué mamadas O sea, se perdieron todo el trabajo que hice Bueno, les digo Que me había venido por acá Oh, qué pedo con eso No me había dado cuenta Me había venido por acá Maté a unos pendejos Creo que había unos Cuantos cultistas por acá Ok, no había visto esa sabedor Joder, ¿por qué se puede Traspasar ahí? No sé A ver, me había venido por acá Aquí creo que no había subido Esto sí creo que no se lo perdieron Ok, no Me había subido por acá Tomé un poquito de munición O sea, sí Qué mamadas, chicos Extrañamente no estaba grabando Bueno, por suerte No se perdieron de tanto Me había venido por acá Maté a unos cultistas Que había por aquí jodiendo Y aquí fue donde me quedé Aquí estaba explorando aquí Ah, no No, había venido Me acuerdo por acá Y aquí estaba un pozo Me acuerdo Y aquí fue donde me quedé Así que no fue mucho Lo que se perdieron Aquí atrás no había nada O sea, sí Qué mamadas No estaba grabando O sea Yo pensé que estaba grabando Todo lo más bien y no O sea, qué mamadas O sea, se han perdido Un poco de lo que hice Pero aún así no fue tanto Maté a unos cuantos cultistas Y nada más Y por aquí no había venido Sí, por aquí ya no había venido Así que esto ya No se lo perdieron No se preocupen Uh, cultistas O sea, sí Qué mamadas No sé por qué se cortó La grabación así De forma tan extraña Pero bueno Matamos a estos pendejos Oh, la llave Eh, vaga O espada Como le quieran decir Por acá Luego, ¿qué pego con esta bandera? ¿Por qué pusieron una bandera ahí? Como que no queda bien Sí, no sé por qué chingados En este mapa hay tanta carriola Que Ok, la impulsé Luego, miren dónde la metí ¿Cómo se pudo meter ahí? No tengo idea No sé por qué chingados Hay tanta carriola Hasta puede ser el título del video Un chingo de carriolas Ok, aquí hay una especie De mierda Que está disparando Ah, es ese cañón Por las dudas No me acerco mucho Pero bueno Vamos por ahí arriba Que era donde tenía que colocar Esta llave Ah, sí Lo siento mucho por ese corte Y siento que se hayan perdido Un poco de acción Pero ya les digo No fue tanto Simplemente mataron A unos cultistas Y nada más Creo que una gargola También maté Y ya No fue mucho Ok, tengo las botas todavía ¿Verdad? Claro que sí Si nunca las sucede ¿Cómo se me van a desaparecer hoy? Ok ¿Dónde estoy? Ok Salimos de la ciudad en ruinas Y nos Vinimos a una especie De ciudad helada ¿O qué pedo es esto? Ok Una gargola ahí Jodiendo Ok Esto sí que no va mucho Con el mapa Me desaparecí místicamente Y vine a parar acá Ok La salida Supongo que a eso Se refería el autor Digo el autor En Arcades 3D Decía que Oh my fucking Ah no Ahí está Por un momento Había pensado que ¿Cómo se llama? Que la gargola Se había transformado En estatua otra vez O sea LOL ¿Cuánto tengo? Ok Tengo buena munición De esto Perfecto A ver Antes de irme a la salida Que seguramente Que hice con las botas Con las botas Para brincar Antes de irme ¿Qué pedo es eso? ¿Por qué se ve así tan raro? Ok No Pensé que era un glitch Pero no Era la ventana LOL ¿Cuánto chingo de...? Ok La invasión de las arañas Ahí está Moran todas Pintas arañas De mierda Que ni siquiera Se cuente como enemigos Pero bueno ¿Qué pedo? No murió encima Pero quítese Maldita araña Hay un chingo todavía What the fuck ¿Cuántas arañas? No manches Ok Aún así el mapa No está difícil Creo que al principio solamente O sea Unos cuantos cultistas Había poca munición Ahí se complicó un poquito Pero aún así Un mapa bastante sencillo Ah ok Todavía no termina Pero yo ya vi Dónde está la salida ¿Para qué ponen esto? Hubieran escondido Un poco más la salida Porque tranquilamente Me podría ir LOL Here's Johnny Diría aquí ¿Verdad? Pero esto no es el mapa Del hotel Así que no dice nada Hubiera sido gracioso Que diga algo ahí Pero bueno Eh Punto Ahí arriba creo que Se puede subir Creo Ah Tengo las botas Entonces si puedo Si En Arcades 3D decía Que las botas Eran Muy necesarias Para irse a la salida Supongo que era Por eso que la salida Está ahí Solamente se puede llegar Con botas Así que no hay que Desperdiciarlas Porque se pueden Pueden servir mucho Oh Joder Quítate Justo estaba cambiando De ítem Me tiene que venir A molestar ese pendejo Oh Otro botiquín Bueno Como que No hay tanta munición O sea No hay tanta Lo voy Freddy Krueger La ropa ahí No hay tanta munición Pero aún así Digo munición Como que no hay tanta HP O sea No he encontrado tanta HP A lo largo del mapa Aún así está bastante fácil No he tenido Un mayor inconveniente Para completarlo Ok Se traspasaba Que raro Pero bueno La única mamada Es que se cortó la grabación Pero aún así Ya les digo No se perdieron tanta acción Fue poco De hecho lo que hice Lo bueno es que me di Cuenta rápido Que no estaba grabando Pero hubiera sido Se hubiera avanzado más Esta no se sube Ok Nada más Esta fábrica está para rellenar Supongo No hay nada No hay ni una llave Ni nada Ni ninguna cosa importante Ni un botón Ni nada Pero bueno Ok Ahí se puede entrar Por acá Ahí tenemos la ropa De Freddy Krueger Y bueno Ya nos podemos ir A la salida Tranquilamente ¿Se puede unir acá? Ok No no se puede Por un momento Parece que sí Ah que por acá Ya Me puedo ir a la salida Supongo Pues bueno Ok Que es eso Ahí arriba Es otra textura Diferente Ok Porque se giró Ah mierdas Ok Hay una puerta Ok Ahí sí es una textura Diferente Pero no se abre Esta mierda Ok Es una textura De la cabeza De una cabra Esa me acuerdo Que estuvo En el final Del episodio 4 Si con ese chernodo Tan feliz ¿Se acuerdan? Muchos se deben de acordarse Ok Bueno Aquí terminamos el mapa Estuvo bueno La verdad Creo que se puede mejorar O sea Tiene varios fallos Tiene algunos fallos Que se pueden mejorar Sobre todo Textura De techo plano O sea Esa LOL ¿Por qué textura De órganos A esto? No mames O sea ¿Por qué? Si Le hubiera puesto Textura de carrito O cosas así Alguna textura Ok Aquí puede ser Un poquito arriesgado Hacer el El brinco Bueno Creo que le pudieron Haber puesto Textura de ese carro Pero bueno No importa Ay joder A ver Vamos otra vez Está un poquito difícil Brincarle hasta acá Bueno Supongo que esta es La única manera De llegar a la salida No creo que haya Otra forma Mierdas Tócalo Ok Ahí se terminó el mapa Pues bueno ¿Qué puedo decir? Estuvo bueno El mapa No estuvo mal Por lo menos No estuvo lineal O sea Eso me gustó El mapa de Frozen Villages Que jugué anteriormente Se estuvo lineal Y eso No me gusta tanto Me gusta que sean No lineales los mapas Y bueno Este no estuvo nada lineal Se puede mejorar Si se puede mejorar También se le puede Agregar un poquito Más de dificultad O sea Estaba bastante fácil Bueno Al menos A mí me gustaría Un poquito más Retador Ya que a mí me gustan Las cosas un poco más Complicadas No me gusta lo fácil Pero bueno Aún así Buen mapa Lo recomiendo Que lo jueguen O sea Si les gusta Blood No se lo pierdan No está mal el mapa O sea Está para echarle un ojo Así que bueno Aquí volvemos a iniciar el mapa Y terminamos Terminamos Esta edición random Sí He traído dos videos random De mapas de Blood Así que bueno Por eso Ya no solo les traje uno Sino que dos Bastante bien Espero que les haya gustado Mucho este video No se olviden Su pulgar arriba Si es que les gustó También de seguir Recomendándome Con todos sus amigos Conocidos Vecinos Compañeros Etcétera Como siempre les digo Les pueden recomendar Mis videos Si es que quieren hacerlo No es obligación Y bueno Es solo una sugerencia Por si quieren hacerlo Hasta otra Muchas gracias por ver Como siempre Les dejo el link En la descripción De este video Y me despido Hasta otro video Alguna edición random O tal vez Alguna parte de mis guías No lo sé Y bueno Hasta otra El mapa Bastante bien O sea Correcto mapa Puede mejorarse Si puede mejorarse Aún así Estuvo bastante bien O sea No fue wow Pero no estuvo mal Estuvo aceptable Hasta otra Se cuidan Nos veremos Adiós Hasta la próxima